Diciamos al menos 15 heridos dejó el accidente de tránsito de un bus de la flota Inbabura ocurrido en el sector de Chayuabamba, en Cuenca. La unidad venía desde Quito con 40 pasajeros aproximadamente. Según las evidencias, el vehículo por causas por ahora desconocidas viró inesperadamente, se subió al parterre, destruyó este árbol, pasó el carril contrario y se viró en esta zanja natural. La mayoría de pasajeros salieron por sus propios medios. Los organismos de socorro se activaron para ayudar a los heridos. Yo venía ya despierto, pero a lo que venía, nosotros ya sentíamos que iba pegando con los árboles, pero uno creía que ya lo iba controlando. Total que no lo controló y fue ya que se viró al carro. Vino muy lleno, vino cogiendo pasajeros de varias, diferentes partes vino cogiendo. Coge y deja, coge y deja, porque no vino lleno. Y al escuchar acá se hizo traje y hasta menos pensar que ya estuvimos en el barranco, en la quebrada. Paró dos veces, me imagino que estaba, porque estaba cansado. Cuando el señor, yo realmente venía en el primer asiento, mano derecha, y yo vi que el señor perdió el control del bus, no lo pudo detener, no sé si se quedó dormido, no pudo reaccionar pronto. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos dieron los primeros auxilios. Cinco fueron trasladados al Hospital del Seguro Social, cinco al Hospital del Río y cinco al Hospital Vicente Correal Moscoso. Pese al impacto no se registraron fallecidos, el resto luego de una revisión continuaron con su viaje. Tenemos una posible pérdida de pista, al parecer el conductor quiso realizar una maniobra evasiva. Han sido evacuados todos por las instituciones y organismos de salud. Cuerpo de Bomberos ha llegado al sitio con cuatro ambulancias, tenemos un vehículo de rescate pesado. La cooperativa Flota Inbabura Disco 121 salió de Quito a las 20 horas con 45 minutos de este martes. El accidente se registró a las seis y media de la mañana. Ahora las investigaciones están en manos de los agentes civiles de tránsito. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.